A mí me gusta tu color café, me gustan tus labios con sabor de té. Me gustan tus ojos, almendras, ramos de enojos, tu boca resueña que de mí se hizo dueña. Me gustas tú, me gustas tú y si no dudas sábelo tú, me gustas tú cada vez más, te convertiste en mi realidad. Me gustas tú, me gustas tú, a mí me gusta tu color moreno, todo lo que haces me parece bueno. Me gustas mucho tu simpatía, contigo río de noche y día. La 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 A mí me gusta tu color café, me gustan tus labios con sabor de té Me gustan tus ojos, almendras, ramos de hinojos Tu boca risueña que de mí se hizo dueña A mí me gusta tu color moreno, todo lo que haces me parece bueno Me gustas tú, me gustas tú, y si lo dudas, sábelo tú, sábelo tú Me gustas tú, cada día más te convertiste en mi realidad Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú